Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia en investigación por financiación de campaña Petro. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia deberá declarar sobre los audios filtrados donde habla con Armando Benedetti sobre financiación de la campaña Petro, presidente. En el marco de la investigación que adelantan las autoridades sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, la Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APN. La funcionaria deberá proporcionar detalles sobre los movimientos financieros de la campaña en Región Caribe. En particular, Sarabia deberá dar explicaciones respecto a unos audios que le habría enviado a Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la PAO. En el diálogo, Benedetti hizo referencia a su papel en la obtención de recursos, afirmando que habría gestionado activamente alrededor de 15 mil millones de pesos para la campaña presidencial. Nadie me deja tirado tres horas allí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña. Un man que consiguió 15 mil millones y ahora que busque toda la plata y tú lo sabes más que nadie, para que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás, le recriminó Benedetti a Sarabia, quien en ese momento se desempeñaba como jefa del gabinete presidencial. En una seguidilla de audios Benedetti añadió, lo que te estoy diciendo Laura es que ese tratamiento, ajá marica, yo hice 100 reuniones. 15 mil millones es más, si no es por mí, no ganan. Refiriéndose al capital que levantó para promocionar la candidatura de Petro, y más adelante mencionó hasta el proceso 8 mil, recordado porque allí se le señaló a Ernesto Samper de haber sido financiado con dinero del narcotráfico. Semanas después y tras un huracán político por la filtración de los audios, Benedetti en entrevista con la revista Semana ratificó lo de los 15 mil millones de pesos destinados a la campaña aclarando que lo sabía por alguien que se lo mencionó, pero que no podía contar quién puso la plata. No obstante, manifestó que tenían algunos indicios basados en lo sucedido con Nicolás Petro, el hijo del presidente, quien se vio envuelto en una polémica hace algunos meses por presunto enriquecimiento ilícito, al parecer con dineros que eran para la campaña de su padre. Este episodio es uno de los elementos clave en la investigación, ya que podría arrojar luz sobre las presuntas irregularidades financieras que rodearon la contienda electoral y sus implicaciones. No tengo conocimiento de las afirmaciones del ciudadano Armando Benedetti en esos audios. Mi función en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro era la coordinación de la agenda política, así como determinar a qué entrevistas asistía al candidato o debates o reuniones de materia política. Más allá de eso, el candidato fue enfático en decir que todo ingreso de recursos debía ser tramitado por el gerente de campaña y bajo las condiciones de la misma. Dijo sobre los hechos Sarabia ante el Consejo Nacional Electoral, órgano que lleva a cabo la misma investigación.